¡Eh muy buenas y tú aquí Soka comentando! Yo os traigo un episodio desafiando a los suministros Y bueno, voy a grabarme dos episodios seguidos Ya que tengo que hacer un viaje este fin de semana en principio Así que bueno, pues obviamente no lo vais a hacer en el mismo día los dos episodios Sino que este lo subiré seguramente el lunes que viene, ¿vale? Para dar un poquito de margen con la serie y todo eso Entonces, bueno, pues si estáis viendo Metad yo la camiseta de The Pants Warfare, la tenía por ahí olvidada La de ese empolvado Y esperemos que nos dé suerte, sé que estoy jugando a Black Ops 3 Pero quiero que me dé suerte el poder The Pants Warfare Abrir suministros, así que a ver que tal Ya sabéis que tenemos que jugar con lo que nos toque en el suministro Y ganar un contra a todos, así que vamos a por ello Señores, vamos a ver este suministro raro Y a ver que tal, tengo criptos y puntos Pero prefiero gastar los puntos, a ver que tal Eso último me da malas pinas, es un gesto, ¿no? Y bueno, pues parece que de nuevo vamos a tener que jugar Con una escopeta, yo no sé que le pasa últimamente Con la escopeta del juego, pero en esta ocasión Tendremos que jugar con la Haymaker 12 Y bueno, pues nos van a obligar a jugar con Neutraider con el gesto, que en este caso es el pulso visual ¿Vale? Lo que tendremos que utilizar Así que bueno, pues con esto nos vamos a hacer una clase Y a ganar la partida. Bueno, pues aquí estamos en el mapita de metro Nos suele ver todos los días, es un mapa que está bastante bien Sobre todo por esta escopeta, puede parecer que no Pero esta escopeta no es para matar del todo Cerca, cerca a la gente, sino que yo la veo Más para matar media distancia Incluso, porque tiene daño de cerca Muy flojito, y lo que necesitamos Pues es pillar a gente en campo abierto como a este ¿No? En plan para poder saltar y tal, porque Tiene poco daño y poca cadencia, entonces Cualquier subfusil de cerca nos va a reventar, lo que necesitamos es eso Saltar y ver gente y tal Y hacerles un poquito el lío, porque bueno Sí que es verdad que tiene bastante alcance, eso sí que es verdad Pero es muy flojita, o sea, mete muy poco La nerfearon y no me gusta como la han dejado O sea, a mí me gusta la escopeta bastante Este de aquí que tiene el complejo de montón de nieve Pues no sé Pero ya os digo, no me gusta como han dejado esta escopeta Es para esto, ¿vale? Para encontrarte un tío medianamente cerca Y saltar y disparar De cadera todo el rato, con esto nos apunta, ¿vale? Y poder cargártelo. Da igual que apuntéis con esta escopeta Porque más o menos va a hacer el mismo daño Así que, bueno Seguimos buscando por aquí gentecilla Acabo de ver unos pasos por aquí, así que vamos a por este Que ya os digo Incluso la huevil, que es su fusil Ni bueno ni malo Pues te revienta, ¿vale? O sea, es que... Es muy mala, ¿vale? Esta escopeta no me gusta nada Y mira que yo soy de escopetas Pero es que no me gusta, tío No me gusta nada esta escopeta Me hacen sufrir últimamente Mira que estos últimos días, como os he dicho Sigo moviando escopetas y tal ¿Vale? Ahí está Sigo moviando escopetas y todo eso Que las escopetas me molan Pero esta no me mola tanto La Brechi, la KRM, la Argus Incluso que requiere un poco más de habilidad Pero bueno, esta es para esto Para salir saltando a la gente Y reventarles en el aire, ¿vale? He visto dos, creo ¿Vale? Por lo menos han pegado entre ellos Y me han dejado a mi en paz Luego ya me llevo de la baja en plan rata Pero es para esto Ya estáis viendo, ¿vale? Voy a tirar un pulso Para ver si tengo alguien cerca Ya veis, o sea Directamente lo que tenemos que hacer Es saltar con ella Y intentar esquivar balas O sea, tenemos que esquivar balas Por aquí o por allí Vale, por allí Está mucha acción en este respawn Metro parece un mapa asqueroso Pero para contra todo está bastante bien Ese estaba muy tocado Le hemos matado una bala Tengo uno detrás En el agua tenemos las de ganar A ver Tenemos el contra UAV Y el UAV Vale Siempre intentar aquí estar por fuera Por el... Mira, acabo de ver uno por... Sé que me está siguiendo uno por la espalda, ¿vale? Pero quiero a ver si puedo pillar a este... Vamos a ir a por el de la espalda A ver... ¿Viene o no viene? Se ha hecho para atrás Creo que al final se ha dado por vencido Vamos a buscar por aquí Alguna víctima mortal Está en el agua, ¿no? Sí, ha subido ya Está un poco lejos Eh, la han matado, mierda No, no, no Me he quedado pillado en la fuente No puedo ser Me he quedado pillado en la fuente Puta vida Tenía que sacar traje ahí Me he metido dentro de la fuente Y no podía salir Putos bugs Tete El tren se aproxima Tenemos uno aquí Vale Ya sabéis Es trampa coger armas del suelo No se puede coger nada Que no llevemos equipado Hombre, si es un paquete de ayuda Que podemos robar o algo de eso Sí, pero vamos Ya sabéis Tema de armas y tal Como mucho podemos matar a poquitazos Madre mía El blindaje que lo matamos y todo Lo bueno es que tiene muchos perdigones Vale, entonces Que me venga un blindaje me la suda un poquito A ver, vamos a por este Este está un poco lejos, eh Me da a mí que no Que no lo voy a encarar Oh, oh, oh Vale Pulso Tengo alguien cerca Sí Vale, me han visto Ya veis Todo el rato saltando incluso Mira, me he sacado un WSAT A mí que esta escopeta no me mola mucho Pero al final se me sacó Hostia, la hora de calor Me he librado Ahí, ahí, ahí Vale, perfecto A ver, ahora que tenemos el WSAT Muchísimo más fácil Porque puede salir saltando a la gente Y esto da una ventaja Infinita con esta escopeta Esta escopeta es movilidad, ¿vale? Pura O sea, no tiene ni cadencia ni daño Pero es movilidad pura, básicamente Mira este, por ejemplo Incluso que está tan lejos Nah, se me ha escapado Tan tan lejos no llego Está bastante ansioso este señor, eh Pero al final Te acabaré matando y lo sabes Te maté Lo sabías Que te iba a matar Vamos por aquí Uf Ese cara a cara me lo ha jugado Ahí está ¿Veis? O sea, llega muchísimo esta escopeta, ¿vale? No llevo carroñero, creo Y debería Vale, me he quedado sin balas Retirada Retirada Por aquí, por aquí, por aquí Toma ¡Ay, ay, ay! Bueno Nos hemos sacado contra V No está nada mal Pues mira, que esta escopeta Que no me gusta mucho Pues al final la estamos haciendo bastante bien Y ya veis Todo el rato saltando como un mono, ¿vale? Todo el rato Saltar, saltar, saltar Sin parar de saltar Esta escopeta es así, ¿vale? Espacios abiertos Media distancia Y reventarles Cualquier subfusil en un cara a cara Te revienta Así que lo que tenemos que hacer Saltar todo el rato Ya sé que soy pesado Pero yo más o menos Cuando juego con un life con un arma y tal Os enseño más o menos Cómo pienso que se debe jugar O cómo le vais a sacar un mejor partido Para hacer vuestras partidas también, ¿no? Vale, nos queda poquito ya No creo que nos remonten Llevamos muchas bajas Estaría bien sacarme alguna rachilla extra Mierda Me he quedado sin traje Lo peor que te puede pasar Es que he quedado sin traje, ¿vale? Además que hay una guadaña detrás mío Así que voy a correr como un cabrón Pero es eso A ver, vamos a entrar aquí Cucu Hay una torreta Me ha jodido un poco la torreta, ¿eh? Estaría bien ponerme pues quemador Con esta escopeta Hombre, obviamente llevo arrollador, ¿vale? Porque esta escopeta sin arrollador Es muy tosca, ¿vale? Tienes que intentar correr con ella ¿Ese me ha visto? No, no me ha visto Vamos a por él Este tampoco Y este tampoco Y el de enfrente sí que me ha visto El de enfrente sí, nos vamos A ver, que nos están empezando a remontar Porque estoy bajando un poquito el ritmo Y hay que matar un poco, ¿eh? Hostia, la hiperactividad, tú Vámonos Que ese se me escapa A ver No sé si he pasado uno por mi izquierda Ahora no me estoy viendo, gente, tío Tengo uno aquí Ese sí que lo he oído Vale Ola de calor Que has fallado, compañero Y te he oído también Y a ver Más gentecilla por aquí Mira, el de la fuente Ese con la M8 haciendo heglitz Ya sí que no Ese no Ese no va a colar, ¿vale? A la M8 si le pillamos En plan eso Me distan y saltándole No nos va a dar ni una ráfaga Pero si le pillamos Haciéndonos heglitz Ahí sí que vamos a pillar Esto no sé si le seguí a alguien Voy a ir por la espalda de este Espérate Ahí está Madre mía, tío Shoki El buceador El buzo Pan, 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 pan Hasta que salga del mapa ¿Sabes? El tío Vale, nos falta uno Desde la... Desde... Madre mía Desde el agua lo matamos Haciendo el wallrun Y ahí está 35 con esta escopeta Que mi amor Empezamos muy mal Y ya os digo que a mí Realmente es una escopeta Yo soy de escopetas, ¿vale? Me gusta jugar con escopetas Pero es que... No sé Podiendo ponerme la bret Sí que mata mucho más rápido La krm que... Bueno, si la krm te puede hacer Algún cimark es rara, ¿no? Como visteis, ¿no? La argus es muy buena Si tenéis buena habilidad Y esta es la más flojita Vamos a decir Pero oye Que si pillas un mapa como metro Y empiezas a dar saltitos y tal Un posquemador viene muy bien Para hacer eso Pues los reventáis, ¿vale? No tienen opción a acabar con vosotros Porque disparáis de cadera Y vais a dar todas las balas Así que bueno Hasta aquí el episodio de hoy, chavales Espero que os haya gustado muchísimo La verdad es que ha sido una partida Bastante chula No me esperaba hacerme una partida Tan buena con la escopeta Y aquí tenéis el mapita de metro Que no suele salir mucho en los vídeos Así que nada más Si os ha gustado el vídeo Dejad vuestro me gusta Favoritos Y suscribirte para más ¡Adiós!